Ya me tocó vivir, ya me tocó vivir Esa fuerte tempestad, esa fuerte tempestad Que todos tenemos que afrontar en esta vida Era un chamaquito, yo vivía bien, yo vivía bien En un barrio de esos maquinales pero que te tratan como un rey Y familias que no tenían que comer, no tenían que comer Yo con mi edad de niño me di cuenta que algo acá no estaba ok Ya, ya me tocó vivir, ya me tocó vivir Esa fuerte tempestad, esa fuerte tempestad Que todos tenemos que afrontar en esta vida No me da la talla, y si se fue que se vaya